En el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, como en el aposento alto, visítanos. En el aposento alto, visítanos, y desciende, 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 desciende. En el aposento alto, visítanos, y desciende, 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 como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende. En el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende. En el aposento alto, visítanos, y desciende, 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 desciende. En el aposento alto, visítanos, y desciende. En el aposento alto, visítanos, y desciende, 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 desciende Como en el amosesto alto, visítanos y desciendes, desciendes, como en el amosesto alto, visítanos y entregaros hoy una experiencia que marque nuestros corazones, nuestros corazones. Desciendes, desciendes, como en el amosesto alto, visítanos y desciendes, como en el amosesto alto, visítanos y entregaros hoy una experiencia que marque nuestro corazón, nuestro corazón. Desciendes, 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 desciendes. Desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes. Desciendes, desciendes. Se siente como en el aposento alto y sin a los desciende, se siente como en el aposento alto y sin a los desplegaros hoy. Una estrella que mantiene nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A su gloria descende, a su gloria descende Y descende, descende Como llegamos en lo alto, sin calor Descende, descende Como llegamos en lo alto, sin calor